Hay una tercera parte, creo que esto fue el pico del rating cuando aparecen una muy buena idea, bien guionado, con todos los famosos, interactuando con Tinelli, mirá. Dale, ponelo. Dale, ponelo. Ustedes me dicen. Te apuraron. ¿Cómo, Pablito? Esta pelotudez que hacen, mide. Marcelo Hugo no iba a terminar su primer programa del año sin tratar de convencernos por milésima vez de que él es un flor de actorazo. ¿Se bancan otras seis horas y media de Tinelli en el maravilloso país de la ficción? Hola, buen día. Buenos días, ¿cómo andas? Bien, bien, todo muy bien. Uy, justo este otra vez. ¿Cuánto tiempo fuera del país? Tuve más o menos 27 días, un mes. ¿Turismo? Una mezcla de todo, turismo, trabajo, viendo fútbol, viendo a los jugadores, amigos, a Leo Messi, a Cunagüero, los conocen. No, no, de fútbol nada. Se nota que está guionado y que son malos actores. El dedito, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias. Tenía ganas de regresar. Sí, la verdad que sí, siempre es lindo. ¡Qué lindo volver a verte, Argentina! ¡Oh! ¡Argentina! ¿Me dice el número de abuelo? Sí. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! La noche. 1-5-0-4. 1-5-0-4. ¡Gol! Se cubren entre ustedes, además de estar pensando todo el tiempo en el próximo pene al que van a usar de micrófono para gritar gol. Este es un perfume más fino, más delicado, son maderas estanciadas que tienen brotes de violáceos y este por ahí es un poco más berreta. Una masa. Es como que te dijera la diferencia entre un Jimmy Fallon, después más berreta, más un Tinelli. ¡Qué olor a c***o! ¿Te quedás a tomar un café? Y sí, ahora sí. Pai, el desodorante de ambiente que le da humanidad a su lugar de trabajo. Pai es en sus tres versiones, c***o, pata y sobaco. Arrancamos ahora así con el, qué sé yo, el gran cuñado, el bailando, el otro es muy bien. Ah, sí, lo mismo de siempre, pero que venís renovado vos, digamos, con buena onda. Sí, sí. Hacés lo mismo, pero con buena onda. No sé lo que se movió el huevo. Recuerde que los mandos nos notarán más duros que los de aquellos aviones. No, deseaba así, quiero estar en un lugar tranquilo, en un lugar seguro, te juro. ¿Estás en el lugar más seguro? ¿Qué mierda pasó, estoy en puta mano, voy a chocarte? Creo que me la están dando de todas para el tren. Yo quería seguir. ¿Quedó bien, maestro, ahí? La verdad que tendría que tener cartel de reúna. Lo que pasa es mi 7200 señas, tenés, no sé, más señas que Torrico cuando arma la barrera. ¿Cuánto es la voluntad? La verdad te veo cara de poca voluntad. Muere por la cámara, así es su adicta. 38. ¿Está bien 38? A ver si consigue uno más, que con 38 te empato seguro. Obviamente los políticos también dijeron presente en el auto homenaje a Marcelo, y algunos actuaron mejor que en campaña. ¿Tenés empanaditas bien, bien, bien jugosas? ¿Jugosas? Empanada salteña, la mejor del país. No pensar, no pensar. ¿Cuántas queremos? Dos. Dos veces, dos veces. Está todo revolucionado con el lanzamiento de la gran cuñada. Marcelo, antes que no es un amigo. Eso es gracioso. Me dijeron eso, porque la verdad yo no me metí mucho, porque justo hoy llegué de viaje. Me amen, me amen. Ojalá lo cuiden al gobernador de Santa. Buen piro. Chocaron dos putos en rollo, en Palermo. El equipo laburante, la nueva política. Hay tanta información nueva. Hablando de él, te digo, ya que me hablaste ahora, digo... Escuchen, escuchen. Me hubiese encantado que bailaran el programa la germo de él. Dijate a la mujer de tu amigo. La viene llamando a mi mujer. Me hubiese encantado que yo verla así con un baile sensual. Imagínate, un perreo así, bailando con Maxi Dior. Me hubiese encantado. No, vos sabés que a mí no. Tomá, llevo allá. Empanadas. Perdóname. ¿Cómo andás? La parada del 39, porque la estaba buscando y no me sale. ¿Dónde es por acá? Mirá, Bambi, que chiste de que tal pelo. Moco chica. Es fácil. Agarrá la bici, el adaptador derecho. Lo hacen con el Díaz a la derecha. A la derecha. Sí. Pasando las heras, empieza el parque. Sí. Pasa Pacheco de Melo, Peña, French. Es una emoción de... Tuvich, por mí, ¿no? Tuvich. Ah, pucho, ¿cómo conocí en la ciudad? Sí, sí, fue nada, fue nada. Escucha, abrís el diario, de hace 30 años, de hace 20, y el día de hoy, todo lo mismo. ¡No, yo, dos, a no, no puede ser! Que sube la luz, que sube el gas, que sube el teléfono, que sube la nafta. Lo único que baja la temperatura... ¡Bienvenidos a Viva Laia! Y por si no quedaba clara la complicidad que existe entre el conductor y las autoridades del canal, ahí va como cierre otro empalagoso chichoneo entre Suar, Tinelli y Codevila. Aguanten, son siete horitas nada más. Dale, que ha sufrido, porro. Te paro porque sos vos, si no tenés que subir a una cuadra. ¿Usted viene cuando quiere? ¿No sos vos? Vení cuando quiere. ¿Por qué no venís? Yo vengo en marzo, no, abril, mayo, el hombre viene en mayo. ¿Me perdí algo? ¿Tenés la sube o no tenés la sube? No tengo la sube, caballero se la presto. Buenas noches. Usted es un educado y debe aplicar porque el señor está esperando al conductor hace muchísimo tiempo y el conductor no viene. Esta noche conducís vos, haces lo que mejor sabés hacer. Vos tenés que divertir, entretener, emocionar. Es tu noche, flaco. Hoy, hoy te convertís en héroe. ¡Sí, chiquito! Para mí, para mí, el gobernador Urtubey hizo un papelón. Después hizo esto con Tinelli que estuvo bueno. Eso quería decir. ¿Está abajo? Sí.